El baúl de los colores Hola amigos y amigas, espero que estén muy contentos el día de hoy y sobre todo que los reyes magos les hayan traído muchos regalos así que vamos a hacer un dibujo con nuestro amigo George Pig abriendo y jugando con sus nuevos regalos traídos por los reyes magos primero vamos a dibujar su cabeza y ahora con un círculo su mejilla y dos círculos más pequeños para sus ojos vamos a dibujar dos pus para sus orejas y ahora su playera ahora con un palito voy a hacer sus manos y con otros palitos vamos a hacer sus dos piernas y su colita a George los reyes magos le trajeron un trenecito así que vamos a dibujarlo vamos a poner las llantas de nuestro trenecito y ahora vamos a poner la cabina para el conductor ahora vamos a dibujar el segundo regalo de George para esto vamos a dibujar una caja y la voy a hacer utilizando tres cuadrados además vamos a ponerle unos lunares a nuestra caja de regalos y claro, ¿dónde creen que iban a estar esos regalos? pues bajo el pino de navidad así que vamos a dibujarlo primero haré la estrella y después vamos a dibujar nuestro pinito navideño que como saben es en forma de un triángulo y con unos piquitos para las hojas lo primero que vamos a pintar es la estrella con eso vamos a usar color amarillo y después voy a usar color verde para el pino de navidad esto lo estoy coloreando con mis nuevas plumas de gel que espero que les hayan gustado mucho ahora vamos a usar color gris para pintar la base de nuestro pinito y vamos a comenzar a pintar a George para eso vamos a usar color azul para su playera amigo, amiga, ayúdanos dando un clic en la manita para regalarnos un me gusta y también aprovecha suscríbete al canal para que puedas disfrutar de nuestros videos ahora vamos a pintar la cara de George Pig y para esto vamos a usar nuestro pluma de gel color rosa ahora vamos a comenzar a pintar el trencito de George primero con color rojo y después voy a usar mi pluma color naranja con ella voy a pintar la cabina ahora voy a utilizar un poco de color negro para la base de nuestro tren y las llantitas las pintaré con color gris ahora vamos a pintar el segundo regalo sorpresa de George y es sorpresa porque aún no lo abre para pintarlo vamos a utilizar nuestro plumón color naranja y para los donales voy a escoger mi pluma color morado espero que los reyes magos te han traído muchos regalos y los disfrutes mucho durante estos días ya para finalizar vamos a poner una guía de luces para eso utilizaremos amarillo y después con nuestra pluma roja si te gustó el video dale like y suscríbete nos vemos pronto nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!